Emprendedores que buscan hacer de su arte un negocio expusieron sus creativas obras en el mercadito, que se lleva a cabo al menos una vez en el mes en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Se expuso desde ropa interior hecha totalmente a mano. El producto no tiene costuras y es súper fresco y cómodo. Y bueno, además tenemos todas las tallas para las personas que nos puedan buscar. Hasta modernos diseños de bisutería. Tenemos collares largos, tenemos collares cortos, también tenemos pulseras, tenemos camisetas para caballeros. Y lo bueno es que en el mercadito todo lo que encuentras es hecho por manos salvadoreñas. El objetivo para los participantes es que sus diseños sean conocidos y presentar ofertas para los clientes que no encontrarán en otros lugares, el reciclaje y la creatividad. Es la transformación del reciclaje en arte nada más que más artística, como hacer mis piezas de barro para los dijes, que hago una pieza por diseño, que eso ya lo hace exclusivo. Todo es tejido en macramé, todos los collares se van haciendo nudo por nudo, a mano todo. Nuestro producto estrella que son los delantales, que tenemos para todo tamaño, para caballero, para señora. Tenemos con aplicaciones y lo que le mencionaba, ¿verdad? Para estar los caballeros elegantes cocinando, haciendo su barbacoa. Hemos estado viendo cosas que hacen con las manos y comprado cosas. Me han gustado unas que son hechas con conchas. Son más de 100 participantes que mes a mes llegan a mostrar sus creaciones. La gran mayoría no cuenta con un local, por lo que invitan a quienes están interesados a buscar sus productos a través de las redes sociales o seguir asistiendo a este tipo de ferias. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Cristia Recinos. Gracias. 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 Gracias.